Yo considero, apegado a nuestra legislación constitucional, secundaria y el reglamento anterior de la Asamblea Legislativa, que se dan los mínimos elementos para poder viabilizar que si se configuran el delito de calumnia y de difamación atribuidos a la colega diputada Ana Vilma Almanez de Escobar, y pueda pasarse a la entidad que corresponde a la Cámara que establece el artículo 139 del reglamento interior de la Asamblea. Ampararse bajo la sombra del artículo 125 en este caso es en alguna medida temerario, es en alguna medida arriesgado y hasta cierto punto irresponsable, porque si bien es cierto el artículo 125 le garantiza en este caso al diputado que puede expresar sus conceptos o sus ideas, no significa que este artículo plasmado en nuestra Constitución le permita al diputado que puede actuar con libertinaje y de manera irresponsable. Aquí no estamos en ningún momento coartándole el derecho o la libertad de expresión al diputado. La realidad de esta situación es que se cometió con esas declaraciones por parte de la diputada dos delitos que están establecidos en la ley y que violentan pues consecuentemente el ordenamiento jurídico. Aquí estamos actuando conforme al mandato que tenemos como diputados. Nosotros no dimos inicio a esta situación y la verdad que es bastante incómodo. Y yo quiero que sepa la diputada Ana Vilma de Escobar que para nosotros es bastante incómodo. Que nosotros no somos, en este caso, los llamados a aceptar o a decir si esto es o no delito. Será la Cámara o el juzgado respectivo el que tendrá que decidir. Nuestra labor únicamente se basa prácticamente en una decisión, para ser sinceros, puramente política con algún ingrediente jurídico o con algunos elementos jurídicos. No nos mandata más la Constitución de la República a que hagamos un análisis. No es nada, absolutamente nada contraena, no es nada personal. Lo único que a partir de ahora, y como gana a nosotros esto, nos parece que es un buen ejemplo, porque hemos sido víctimas muchas veces de este tipo de situaciones, de difamaciones, de injurias, etcétera, etcétera. Y a partir de ahora, creo que todos los diputados, o por lo menos los que tenemos fuera constitucional, vamos a tratar de ser más cuidadosos en lo que expresemos o cómo nos expresemos. Hay 45 votos a favor, 33 votos en contra, cero abstenciones. De esta forma, la Asamblea Legislativa, cumpliendo con el procedimiento de la Constitución, establecido en el artículo 236, declara que sí hay lugar a formación de causa en el caso de la denuncia que en su momento presentó el ciudadano Mauricio Funes Cartagena contra la diputada Ana Vilma Albanes de Escobar.